La empresa Celegraf se destaca en la ciudad de Lambaré por ser líder en la impresión digital en todos los formatos y provisión de insumos para librerías y oficinas. Tenemos variedad de artículos de librería, todo lo que sea impresión digital, fotocopia, anillados, todo lo que es impresiones para tesis, proyectos, trabajos prácticos. En cantidad hacemos un precio especial a los clientes y en impresiones, todo lo que sean impresiones, hacemos precio también, lo que son artículos de regalo o algo que el cliente esté necesitando. Estamos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 19.30, horario continuado, y los sábados de 7.30 a 15 horas.